Un saludo para todos. Qué maravilla estar de nuevo con ustedes. Hoy voy a iniciar con una serie de preguntas antes de abordar de fondo el tema. Qué alegría verlos a muchos de ustedes en el chat y me emociona todos los comentarios que recibo a diario de observar que algo está pasando en sus vidas y empezando por la mía porque aprendo de todo lo que ustedes me comparten, de las historias que me cuentan y especialmente la alegría, la emoción que me genera saber que el contenido de este canal en algo está contribuyendo. ¿Cuántas veces la razón por la que te quejas y reniegas de algo se transforma es por el contrario en una razón para hacer algo y no repetir ese sufrimiento por el que has pasado antes? ¿Sí? ¿Tiene sentido la pregunta? De eso que te quejas y reniegas hoy quizás se convierta en el tiempo en una razón para no volver a caer en el mismo sufrimiento, en la misma situación. ¿Cuántas veces dices algo como, ¿cómo hago para salir de esta situación? ¿Cuántas noches te quedas despierto o despierta por no encontrar solución a eso que te pueda estar pasando? ¿Qué tiempo incluso pasas rezando, orando, pidiendo a Dios que te ayude para resolver alguna situación que te esté afectando? ¿Cuántas veces pidiendo un secreto como una fórmula mágica para encontrar respuesta a eso que te pasa para solucionar ese momento difícil por el que puedas estar atravesando o has atravesado? Hoy te voy a contar, para empezar la reflexión, una historia. Es una historia muy corta, que en este caso aplica para las mujeres, pero obvio, en el fondo también aplica para los hombres. La historia es la siguiente. En una mañana cualquiera, el esposo regresa a una cabaña. Ellos viven en una cabaña. Él regresa a la cabaña, llega cansado, allí lo espera su esposa. Este hombre ha estado pescando durante varias horas y llega rendido con ganas de dormir. Y llega tan cansado que decide acostarse y hacer una siesta. Su esposa, su mujer, pues se aburre. Él llega y se acostó, pues ella decide salir y va al lago donde su esposo estaba unas horas antes. Aunque ella no conoce bien el lago, esta mujer decide salir en la lancha. Se va en la lancha, se mete en el lago, va el lago adentro, ancla el lago y empieza a leer un libro. De un momento a otro aparece otra lancha y allí viene un guardián. los guardianes de los puertos, de los lagos, de los ríos. Y se acerca a la mujer y le dice lo siguiente. Señora, muy buenos días. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo señora? Y ella le responde, pues leyendo un libro. ¿No le parece que es obvio? Estoy leyendo un libro. Y el guardián le dice, señora, en esta zona está restringido pescar. Disculpe oficial, le dice ella. Pero yo no estoy pescando. Estoy leyendo. Sí, pero usted tiene todo el equipo. Ahí lo veo. Está en la lancha. Tiene todo el equipo para pescar. Usted pudiera empezar a pescar en cualquier momento. Yo tendré que llevarla detenida e imponer una multa por estar pescando. La señora se queda pensando y le dice, si usted hace eso, oficial, lo tendré que acusar de abuso sexual. Pero señora, ni siquiera la toqué, dice el guarda. Es cierto, contesta la mujer. Pero usted tiene todo el equipo, por lo que veo, y pudiera empezar en cualquier momento. Y el guarda le dice, disculpe señora, que tenga un buen día. Y se fue. La moraleja de esta historia es la siguiente. Nunca discutas con una mujer que le gusta leer, porque esa mujer sabe pensar y defenderse. Albert Einstein decía, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Y este principio, que parece obvio, es lo primero que se olvida en los seres humanos. Cuando tratamos de resolver un problema, una situación, una dificultad que nos agobia, e incluso que nos hace sufrir con la misma manera de pensar. La naturaleza, mis queridos amigos, amigas, nos ofrece un valioso ejemplo. Una semilla enterrada, por ejemplo, en la oscuridad. Cuando decide brotar, sale del fango. Y es como salir a buscar la luz para convertirse en una planta. La luz es aprender, el secreto es leer, es capacitarte, es estudiar, es reconocer que gran parte de tus errores son por ignorancia. Sí, tengo que decir eso. Gran parte de los errores humanos es por ignorancia. Entonces, cuando tú ingresaste a esta reflexión, dices, ¿quieres un secreto? Ah, César me va a dar un secreto. Sí, el secreto es aprende. Aprende. Pues necesitas elevar conciencia. Y para elevar conciencia, hay que llevar a la mente nueva información, nuevos conocimientos. Estar con gente nueva. Descubrir unas conversaciones distintas. Gran daño nos han hecho en el curso de la historia. Aquellos fanáticos que se quedan en una sola forma de ver el mundo y rechazan otras maneras de interpretar y no admiten la posibilidad de cambio de sus propias convicciones. Y esas convicciones se crean porque se crean como en una cajita cuadrada, leyendo y viendo lo mismo. Hay quienes se quedaron contándose la misma historia toda la vida y acudiendo a las mismas fuentes y por ello se quedan defendiendo ideas que impiden avanzar. Si tus problemas no se solucionan, es porque quizás durante años sigues haciendo lo mismo, creyendo lo mismo e incluso repitiendo hábitos y culturas que te hacen quedar como dormido, aletargado. Si hay que leer, por favor, hay que investigar para tener esto, nuevos lentes para estar en un mundo cambiante y que requiere nuevas herramientas para vivir. No vamos a retroceder, estamos avanzando. En China se calcula que cada año se publican 440 mil libros por año y en Estados Unidos 300 mil aproximadamente y así siguen millones de publicaciones en todo el mundo. ¿Que hay que leerlos todos? No, por favor. No, la vida no nos alcanzaría para eso. En Amazon, en Amazon se calcula que hay más o menos 8 millones de títulos para leer, de libros para leer, tanto físicos como digitales. Y de esos millones de libros, ¿tú qué lees? ¿Cómo esperas a vivir distinto si tu mente no recibe una nueva cultura, una nueva forma de ver la vida? ¿Tus creencias, tus hábitos, tu salud, tu espiritualidad? ¿Qué lees ahora? Cuéntame, ¿qué lees ahora? Si sigues leyendo lo que estás leyendo, ¿qué pasa? Que tu vida entonces no da un giro, no se transforma. Aquí tengo dos libros, no estoy promocionando los libros, solamente para hacer referencia, porque ustedes saben, hay que estar permanentemente actualizándose. Aquí tengo un libro que se llama El Zen de la vida en pareja, alcanzando juntos el despertar. Una leve frase sobre el tema de la relación en pareja, que dice así. Una relación es un refugio seguro para el rechazo que sentimos de vez en cuando en el mundo. Es como encontrar sentido para qué nos relacionamos y para qué hacemos pareja. La aceptación alimenta a los miembros de la pareja y hace que la relación se profundice, crezca y progrese. ¿Tienes problemas de pareja? Pues por favor, lee, busca libros que estén relacionados con la pareja. Ah, tienes problemas con los hombres, ¿no? A nosotros los hombres se nos señala de muchos de nuestros comportamientos, pero hay que saber de dónde vienen esos comportamientos. Eras, épocas patriarcales. En este libro se habla de los genes patriarcales. El libro se llama De animales a dioses, de Yuvad Noar Hadari. Un tercer tipo de explicación biológica concede menos importancia a la fuerza bruta y la violencia, y sugiere que a lo largo de millones de años de evolución, hombres y mujeres desarrollaron por evolución diferentes estrategias de supervivencia y reproducción, al competir los hombres entre sí por la oportunidad de inseminar a mujeres fértiles. Las probabilidades de reproducción de un individuo dependían por encima de todo, de su capacidad de vencer y derrotar a otros hombres. Y en fin, es un libro con más de cuatrocientas y pico de páginas. ¿Para qué? Para comprender un poco de por qué el patriarcado, por qué es lo que llamamos ahora machismo. Se trata de comprender, pero hay que aprender. Quizás necesitas leer de finanzas para manejar mejor tu dinero y ganar más o gastar menos. ¿Tienes problemas emocionales? ¿Qué pasa que no lees sobre inteligencia emocional y sobre el manejo de la mente? ¿Tienes pésima salud? ¿Estás enfermo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaría si leyeras de cómo cuidar tu salud, de cómo alimentarte? ¿No has podido viajar? ¿No tienes los medios económicos para viajar y conocer otros países? ¿Qué pasaría si lees sobre otras culturas? ¿Que hay libros gratis en internet? Claro, hay cantidad de libros gratis. Es solo buscarlos y bajarlos a tu teléfono, a tu computadora. ¿Todavía no manejas tecnología? ¿Qué esperas que no aprendes? El mundo no va a retroceder por ti. El mundo sigue avanzando. Te estoy desafiando, te estoy retando a culturizarte más, a aprender más. Entonces, ¿cuál es el secreto para transformar la vida? Aprender. Aprender, sí, aprender. Entonces, ahí vas entendiendo por qué tu vida es que no cambia. No cambia porque no aprendes, porque no inviertes tiempo en ti, en capacitarte, en estudiar. Lo que estoy diciendo ya dejó de ser secreto, ya no es secreto, ya te lo conté. Pero de nada sirve si no lo aplicas, si no pones acción y no aprovechas que te enseñaron a leer. Si sabes leer, si tuviste el privilegio de aprender a leer, por favor, hazte cargo de eso. Leer aumenta la capacidad cerebral, aumenta tu inteligencia, tu vocabulario, tu cultura, tu imaginación. Aquí aparecen nuevas ideas. Se te quita hasta el estrés. Se ven nuevas oportunidades. Y aparecen soluciones a eso que no sabías cómo manejar. Aparecen nuevas habilidades. Descubres nuevas habilidades que quizás no sabías que las tenías. Pensaría que te das más esperanza para vivir. Leer sirve hasta para quitar el insomnio, si es que no puedes dormir. Creo que, por ejemplo, un libro no es solamente para leerlo. No es esto de tomar y leerlo. Yo tengo siempre algo con que anotar para subrayar. Subrayar lo que quiero investigar más para profundizar. Entonces, un libro es para estudiarlo, no solamente para leerlo. Un libro te puede transformar la vida. Y la idea es que busques tu interpretación. Que te unas incluso a otras personas, a otros grupos de lectura. Que analices los libros, que reflexiones los mensajes. Que no digieras todo lo que te dicen. Que no comas entero todo lo que te dicen. Y que tú puedas digerir, digerir, masticar el conocimiento. Hay gente que traga entero sin preguntar. Y los libros invitan a preguntar porque te invitan a argumentar para refutar. ¿Sabes? Una de las razones por las que mucha gente sufre en la vida, ¿sabes cuál es? Porque aceptan todo lo nuevo y todo cambio sin racionalizar nada, sin racionarlo, sin razonar. Y para eso necesitas conocimiento, tener argumentos para debatir, para no estar de acuerdo y poderle decir a la otra persona, no estoy de acuerdo. Y poder demostrar o que estás equivocado o que los demás están equivocados, pero puedes argumentar, de otra forma no. Por eso mi insistencia en repetidas ocasiones, en leer, en estudiar. Y no importa la edad, no te pongas excusas de edad, por favor. ¿Sabes una cosa? A los gobernantes corruptos les interesa la gente ignorante, el pueblo ignorante. Porque así todo lo que dicen lo creen. Al que manipula le conviene que no leas, que sigas ignorante. Porque así nunca despertarás y así te puedes seguir teniendo como un títere. Al fanático tampoco le sirve que tú leas y que tú aprendas. Porque si aprendes, empezarás a pensar libremente, a pensar por tu propia cuenta y no que otros piensen por ti. Entonces, en ese momento el que manipula pierde el control sobre ti, porque ya tú empiezas a mirar con otros lentes. Empiezas a buscar otras interpretaciones. Cuando lees con mente abierta, ¿sabes qué pasa? Te conviertes en un peligro. Para los fanáticos te conviertes en un peligro. Para el político de turno te conviertes en un peligro. Para el que estafa. Para el que te explota en tus derechos laborales. En algo tan elemental como en tus derechos como ser humano. Yo no hago reflexiones para fanáticos. No, no. Claro que no hago reflexiones para fanáticos. Yo hago reflexiones para gente con un espíritu abierto. Con mente abierta. Y dispuestos a darse la oportunidad de encontrar vidas distintas. Y que sean capaces de considerar y de desarrollar sus propias convicciones. No copiadas, no impuestas, sino conscientes. Y que son resultado del estudio, de sus lecturas, de su historia, de su experiencia, de sus propios resultados. Miles de gentes caen en manos de estafadores, de habladores. Porque no se toman el tiempo de conocer sus derechos. Y por eso la importancia de estudiar, de aprender, de leer. Cuidado. Por favor, cuidado con esa gente. Que cree que nunca está equivocada. Y cree que los equivocados son los otros. Son los demás. Aquí reflexionamos. Para los que respetan otras opiniones. Y consideran que si están errados pueden aceptar que están equivocados. Y se dan la oportunidad de explorar, de investigar, de experimentar. De transformar, de cambiar. Tengo derecho a cambiar. Tengo derecho a pensar hoy de una manera y mañana puedo pensar de otra. Porque de eso se trata cuando estudio. Cuando leo algo. Cambio de opinión. Ya no hago juicios ligeros. A priori. De eso se trata. La reflexión de hoy. Aquí hablo para gente que no le tiene terror al cambio. Y que se da la oportunidad de preguntar, de indagar, de dudar. Porque gracias a la duda aprendes. Gracias a la pregunta descubres. Y encuentras otras respuestas. Y no siempre las mismas. En los medios de comunicación, por ejemplo. Que también encontrarás una información amañada. Deformadora. Pero si lees y te instruyes. Ya serás capaz de elegir, de comprender, de filtrar qué te sirve y qué no te sirve. Ya aprenderás a poder pasar por una coladera. Tantas cosas que se dicen que no son. De eso se trata el mensaje de hoy. ¿Saben algo? Hay gente encerrada en su propia verdad. Y no admite nada que venga de afuera. Pero sí hay otros credos. Hay otras costumbres. Hay otra forma de vestir. Hay otra forma de alimentarse. Hay otra forma de vivir, de educarse. Hay otras formas de espiritualidad. Distintas a la tuya y a la mía. Y merecen respeto. El hecho de que tú no conozcas algo. No te da el derecho de descalificarla. Hoy sí tenemos la alternativa. De buscar por nosotros mismos. Y por ello esta insistencia en educarse todos los días. Y nunca creerse un producto terminado. Saben una cosa. Nos vamos de este mundo. Sin saber muchas, muchas cosas. Cuidado si eres ya mayor de edad. Si ya estás en esta generación que yo estoy. De creer que todo lo sabes. Cuidado. El poeta T.S. Elliot decía. Nuestra ignorancia nos acerca a la muerte. No me cabe la menor duda. Creo que traemos demasiados hábitos, tradiciones y costumbres que nos desgastan. Y es el momento de despertar y despertar a otros. Pero empezar por despertarnos a nosotros mismos. Mi invitación hoy es a explorar otros mundos. Atreverte a abrir páginas de tanta literatura maravillosa. De esos millones de libros que pueden abrir tu mente. Despertarla. Agitarla. Revolucionarla. No dudes de lo que te estoy planteando. Si quieres revolucionar lo que pasa afuera. Tienes que empezar por una revolución interna. Y esa revolución interna solamente ocurre cuando vas más allá de lo que haya un metro de ti. Cuando te atreves a investigar. A dudar. Duda, por favor. Porque gracias a la duda es que se descubren nuevas cosas. Hazlo. No te vas a arrepentir. Nadie te puede robar tu conocimiento. Ese es un tesoro que te lo llevas hasta la sepultura. Aprende más. Vale la pena. De eso se trataba la reflexión de hoy. Buen coaching. Acuérdate que el coaching es solo una disciplina, una metodología. Para impulsar el potencial de las personas. El autodescubrimiento. Pero especialmente para hacerse responsable cada uno de su vida. En eso consiste el coaching. Para que seas todo lo que puedes ser. Y construyas la vida que realmente deseas. Cuando te capacitas, cuando lees, cuando te instruyes, estás elevando conciencia. Y cuando se eleva conciencia, el ser humano se hace responsable de la vida. Hoy necesitamos personas responsables. Ese es el secreto. El secreto está en miles de libros. En cientos de libros. El manual de la tolerancia. El manual de la tolerancia. De animales a dioses. El zen de la vida en pareja. Tantos y tantos títulos pudiera citar hoy aquí. Pero no se trata de eso hoy. Se trata solamente de dejar en ti esa semilla. Que te atrevas a investigar. Que te atrevas todos los días a fijar un programa. Así sea una página que leas. Empiezas por una página. Después por dos. Después por tres. Después por cinco. Después por diez. Y te va atrapando la lectura. Y te vas enamorando de ella. Porque te vas dando cuenta. Que estás transformando tu vida. Porque empiezas a actuar distinto. Con otra forma de pensar. Abrazo fuerte. Bien fuerte. A todos los nuevos lectores. A quienes se atreven a caminar por nuevos senderos. Con otras culturas. En otras culturas. Y seguro que ensancharán su mente. Y por ende el horizonte de su vida. A través de las lecturas entenderás. Porque los seres humanos necesitamos ayuda. Claro que necesitamos ayuda. Yo. Yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de tu ayuda. Y quizás tú necesites de la mía. Por lo pronto. Ya en un par de días. Te contaré. Para qué necesito tu ayuda. Porque solo. Solo no puedo. Nos vemos. Mañana. Y espero que. Que la semilla de hoy. Crezca en ti. Que la semilla de hoy. 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 Gracias por ver el video.